Bueno, ¿a dónde? Se acaba de ir. Son recientes. No, no, no. No, no, no. Hola. Hazme un favor. Quítate esa mierda. Cortaremos tu alma. Gracias. Lleguemos a sacarlos. Vaya, guaya. Aterriza. No. 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 Tú nunca serás un formado ¡Aterrisa, hijo de puta! Lisa, Lisa, escúchame Ok, saben que me liberaste Aquí no es seguro Así que ven antes de que... Bien, no vengas conmigo Pero no te quedes aquí Tienes que correr Porque te van a matar ¿Entiendes eso? Sí Está bien, escucha Corre tanto como puedas Aléjate de las calles Solo no dejes de moverte Ve ¡A por la liberación! ¿Sit? Bien ¿Qué es esto? Bien Hombres, los perdidos Busser, ¿estás ahí? Busser, si puedes escucharme Oye, es esquizo Me traicionó Los muertos Busser, van en camino Advierte a Iron Mike Hecho, si B tote Siegr Nothing Oye Loge Los mares Elife V Мне Es G T ¡Suscríbete! 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 Tengo que volver a mi perro. Hay que recargar. Toma, tráfala. ¡Tengo a los libres! ¡Hombre caído! ¡Ah! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Karake! ¡Ahhh! ¡No! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Gracias! 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 Ah, maldito Jesse, Williamson, Carlos, maldito pedazo de mierda. Jack debió hacer más que solo quemar tus tatuajes, Jesse. Debió cortar tu maldita garganta. ¡Gracias! Ya casi. ¡Busser! ¡Tampamento en Lost Lake! ¡Respondan! ¡Skiz o base ya! ¡Con los muertos! ¿Me copian? ¡Alguien me copia, maldita sea! ¡Lost Lake! ¡Misión! ¡Más recompensa! ¡Más recompensa! ¡Eso! ¡Busser! ¿Estás ahí? Ricky, campamento en Lost Lake. ¿Hay alguien ahí? Sí, soy yo. ¡Espera! ¡Alto! ¡El camino! Deacon, Mike enviamos a los ciclistas a buscarle. Ricky, los muertos van por Busser. ¡Dick! ¡No, no, 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 no! ¡Oigan, oigan! ¡No disparen! ¡Es Deacon! Byron, Mike, los envió a buscarle. ¡Muertos! ¡Sigan avanzando! ¡Los alejaré! ¡Hay que volver al campamento! ¡Yo me encargo! ¡Hay más que detenernos! ¡No hay más! ¡No, no, no, no! ¡Se detengan! ¡Arrancen! ¡No, no, no! ¡Se detengan! ¡Arrancen! ¡Ya casi llegamos! ¡Más muertos! ¡Es una copa! ¡Quieren bloquear el camino! ¡Oigan, no! ¡No se detengan! ¡Emprendieron! ¡Ya casi llegamos! ¡Ustedes vayan hacia la puerta este, al puente principal! ¡Me voy a separar! ¡Iré al puente peatonal, el que cruce el pantano! ¡No! ¡Si ven a Busser! ¡Díganle que los muertos lo están buscando! ¿Entendieron? ¡Recibido! ¡Oye, St. John! ¡Buena suerte, Dick! ¡Ustedes también! ¡Y si ven esquizo, maten a ese hijo de perra! ¡Bueno! ¡Aterriza! Oye, no, 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 no! Oye, shh, shh, está bien, está bien, yo no te lastimaré, cálmate, tranquila, oye, no, 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 escucha, escucha, no es profundo, vas a estar bien, mírame, 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 estoy buscando a Buse y a Esquizo, ¿los conoces? ¿Sabes dónde están? No sé, no sé, no sé, es decir, todo solo sucedió muy rápido, ellos estaban en todos lados, los muertos estaban por todo el campamento y nos estaban torturando, me capturaron, capturaron a Jan, a Eric y a Blake. Escúchame, ¿cómo te llamas? Nicole. Nicole, ¿sabes cómo usar un arma? Sí. Bien. Sí. Ok, ¿ves esa torre de allá? Quiero que subas ahí, quiero que te agaches, si algún muerto va a hacer y le vuelas la maldita cabeza, yo iría a buscar a tus amigos, ¿ok? Ven. Ok. No, no, no te necesita. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Te liberaremos! Dejaré que ninguno de estos idiotas mate más gente. ¡Acepta el dolor! ¡Es que eres en paz! ¡Te mostraremos el camino! ¡Eso bastó! ¡Gracias! Silencio. No hay tiempo para eso. Ustedes conocen a Nicole, ¿cierto? Bien, escúchenme. Vayan al puente peatonal del oeste. Ella está en la torre de vigilancia. Vayan ahí y ayúdenla. No quiero más Reapers entrando por el pantano, ¿entendieron? Eres un regalo del cielo. Es que me ha gustado mucho. Vayan. ¡Vayan! Bien, Nicole. Yo hice mi parte. Ahora haz la tuya. ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¿Dónde, Ricky? ¡Dick! ¡Los muertos! ¡Están entrando a la enfermería! ¡Maldición! ¿Qué parece? ¡Esperame! ¿Dickon? ¡Adi! ¡No! ¡Ya sea, Ricky!